Lo que les pedimos, por si alguno de ustedes no lo tenía en cuenta, es que vayan apagando las cámaras, que ya las apagaron, los micrófonos también, así tratamos de que la señal que tenemos en Chalten no se pierda. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá a la espera para comenzar. Está bueno, me gustan las otras charlas también. ¿Ustedes dónde están? En el Chalten. Ah, bellísimo, lo conozco. Sí. Claro, hermosa la patagón. ¿Vos dónde estás? Yo ya estoy acá en Córdoba. Bueno, yo trabajé muchos años en Gallego, en la zona del Faro Vírgenes, en la parte petrolera. Ah, ok. Me fui soltero y volví casado. Y tengo los parientes todos en el sur de Esparlamado. Ay, qué bien. En el Chalten vos sabés que no tengo ninguno. Pero tengo la suerte de tener guardado entre mis cosas algo que... Buenas tardes, Ernesto, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Estamos haciendo en vivo por el Facebook de Santa Cruz Patagonia. Así que les pedimos a todos, por favor, que ahora apaguemos las cámaras y los micrófonos para poder continuar con la transmisión. Muchísimas gracias. Ahora en tres minutitos ya comenzamos la charla. Vamos a tratar de ser puntuales. Y seis y cinco, dieciocho y cinco, comenzar a charlar. Muchas gracias. Ya estamos en horario. Perfecto. Bueno. Si ya estamos, comenzamos, así no se hace más largo. Ya de por sí vas a hacer una charla que tiene bastante material visual y también algún audio grabado, por lo tanto vamos a tratar de comenzar ya. ¿Qué quieres que empiece? Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Les contamos que esta charla está en el marco del convenio de Aguizac con la Secretaría de Turismo de la provincia. Bien, en este ciclo de charlas con guías, el tema que vamos a tratar hoy es el montañismo, o las mujeres en el montañismo, en realidad. Bien. Les recordemos que además de verlas por Zoom, las charlas se transmiten por Facebook Live y quedan grabadas para que, si no las pueden ver en este momento, o las quieren volver a ver, puedan realizarlo. ¿Algo más, Paula? ¿Algo más, Paula? No. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, para empezar, nos vamos a presentar. Mi nombre... ¿Querés empezar vos, Paula? No. Bueno, ahí está. Mi nombre es Cecilia Lavecchia, soy guía de trekking en Cordillera y antropóloga, vivo en el Chaltén y pertenezco a la Asociación de Guías de Montaña del Chaltén. ¿Paula? Yo también pertenezco a la Asociación de Guías de Montaña del Chaltén, soy guía de trekking en Cordillera, entre otras tareas que me desempeño, rompiendo algunos estereotipos también que se nos asignan a las mujeres, por ejemplo, construcción en obras, como para tener en cuenta, si alguien necesita, ahora en pandemia y no tenemos turismo, acá estoy. Una cosita que nos olvidamos de comentarles es que, a lo largo de toda esta charla, si surgen preguntas, las vamos a ir contestando mediante el chat, escribanlas ahí, por favor no prendan ni los audios ni las cámaras como para hacerlas e interferir en la presentación, sí por chat, y después las vamos a ir contestando en la medida que sea posible o al final, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, para empezar a contarles un poco, ¿cómo surge esta charla? Bien, desde Aguizac me habían hecho una propuesta, me contactaron y me hicieron una propuesta para hablar un poco de la historia del montañismo acá en la zona, y yo dije, bueno, no sé tanto de la historia del montañismo, pero sí sé, o es un tema que me interesa un montón, es el lugar que ocupamos las mujeres en el montañismo argentino y a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este momento yo la contacté a Paula y dije, bueno, ¿por qué no preparamos una charla que haga un recorrido acerca de esas primeras mujeres que se animaron, incursionaron en la montañas, como rompiendo un poco las barreras, ¿no? Porque pensemos que los inicios del montañismo, hablamos del siglo XIX, siglo XX, y los inicios del montañismo implicaba que eso, como romper ciertas estructuras dadas por la sociedad acerca de lo que debía hacer una mujer. Aquello que salía de los parámetros normales era considerado como si fuera una reacción... De rebeldía. De rebeldía, exactamente, una situación rebelde ante los cánones sociales. Bueno, entonces, en ese momento fue que decidimos, bueno, trabajar un poco sobre estas mujeres que deciden salir a la montaña, a trepar, o a escalar, a explorar los Alpes y los Andes, hasta llegar a la actualidad y concentrarnos en Argentina y Santa Cruz. Bien, ahora, consideramos también que todo este contexto donde la mujer accede a la montaña, y todo ese recorrido, ese aprendizaje, es lo que de alguna forma posibilitó también nuestra profesión como guía mujeres de montaña. Claro, y siendo guías nosotras nos pareció bastante interesante enfocarnos un poco en eso. Acercarnos a las mujeres montañistas trabajando como guías de montaña también. Bien, lo que sí nos parece muy importante es que los contenidos que van a ser presentados acá son un recorte, la realidad es un recorte que realizamos nosotras, es desde nuestro punto de vista como mujeres que formamos partes de la actividad, pero obviamente entendemos que hay otras realidades, este recorte seguramente queden por fuera nombres de escaladoras, nombres de montañistas, mujeres que generan algún cambio importante en la historia de lo que es las actividades de montaña, pero bueno, queremos que esta charla sea como un disparador para empezar a hacernos, o para continuar, no empezar porque esto ya lleva un tiempo, continuar haciéndonos preguntas acerca de qué lugar ocupamos como mujeres guías y mujeres en la montaña, qué lugares debemos ocupar más aún para empoderarnos y también tomar como decisiones frente a esos comportamientos que muchas veces no son inclusivos y que también como mujeres reproducimos, no sé si se entiende como, bueno, qué comportamientos llevamos a cabo que implican dejar como por fuera a otras personas. Claro, básicamente, pareció interesante esta charla para usarlas a modo de disparador, para poder empezarnos a rever actitudes o acciones que solemos reproducir, y si no, ver de qué forma nos paramos en algunas actitudes que, con respecto al género, y al género sobre todo de las mujeres, y al resto de los géneros que no están incluidos, los excluyen de tener la libertad de acceder a la profesión o al deporte, como suele pasar, o como pasó ya hace 100 años atrás. Bueno, entonces, para darle comienzo, pedimos disculpas nuevamente a todas aquellas montañistas que no llegamos a nombrar, sabemos que existen, celebramos que estén allá, creciendo, abriendo camino, y siendo referentes para todas. Sí, la charla esta va a contar de dos partes principales, una va a ser un PowerPoint, donde vamos a estar explicando un poco la historia que comentabas recién, y después va a haber una entrevista a dos guías de montaña y montañistas también, que son Wenny Sánchez y Paula Alegre, que las elegimos porque son las dos guías de alta montaña que tiene hoy el Parque Nacional Los Glaciares. Wenny ya desde hace años, y Paula recientemente, pero son las únicas dos mujeres guías de alta montaña en el Parque Nacional Los Glaciares, y referentes de muchos de nosotros. Van a ver que esta entrevista está grabada, porque una de las guías no pudo estar presente, el día de hoy entonces decidimos hacer esa grabación, pero acompañando esa grabación, hay un montón de fotos súper interesantes, que hablan un poco del recorrido que hacen Michelle. Bien, bueno, empezamos, comenzamos. Bien, hace poco más de un siglo las mujeres empezaron a abrir la huella dentro de lo que es el montañismo. Los primeros registros que hay en Europa, si bien acá la tenemos a Marie Paradis en Francia, que es la primera que ascendió al Mont Blanc, previamente hay una en 1786, que son las hermanas Parminter, que subieron al Mont Buet, junto a sus guías. Los principios del montañismo, entendemos que fueron en forradas o exploraciones o expediciones mixtas, en esos años todavía. Esto teniendo en cuenta, basémonos en que son registros europeos. Previo a esto, el montañismo considerado como tal, previo a esto, en las comunidades originarias, que seguramente tenían las montañas como otro tipo de, no sé si de culto, no lo llamaban. Otra relación con las montañas, exactamente. Exactamente, seguramente hay ascensos de hombres y mujeres que no están registrados en ningún lado. Pero bueno. Bien, tenemos entonces a las hermanas Parmiers, que subieron al Mont Buet, después en alrededor de 1800, siguen los ascensos en todos los Alpes, donde aparece Marí Paradis, que Marí Paradis lo que tenía es que su ascensión no se renombró tanto como en 1838 la condesa de Dangeville, que ascendió al Mont Blanc también. Marí Paradis era una criada en uno de los refugios del Mont Blanc, y subió junto a uno de los guías. De hecho hay una de las revistas que comentan que cuando a Marí Paradis le preguntaron por qué hizo eso, por qué te expusiste a todo ese frío y a subir, y a todo eso, todo ese peligro, ¿Por qué subiste? Y la respuesta fue, vayan y averíguenlo ustedes. Suban y prueben. Exactamente. También acá como que nombramos a Lucy Walker, por ser una de las primeras mujeres que subieron al Monte Servino, y también al Eiger, que tiene unos 4.478 metros, bueno, el Eiger es un poquito más bajito, pero el Servino es un poco más alto. Y después, a fines del siglo XIX, la actividad de las mujeres en la montaña empieza a salir de los Alpes, y se va hacia el Centroamérica, y también se dispara en la parte de Asia y los Himalayas. Es donde también comienzan las escaladas en las Dolomitas, empiezan las escaladoras holandesas como Jane Immig, por ejemplo, y Sarah Maor, también a hacer presencia ahí. Anies Mick, la estadounidense, exactamente. Llega a las altas cumples mexicanas, ascendiendo a volcanes de más de 5.400 metros, por ejemplo. Fanny Bullock, Workman, es impresionante, ella viaja a fines de 1800-1897 para el lado de Asia, y empieza a escalar distintos picos en el Himalaya, en los Himalayas, y uno de esos picos más altos es el Pinacle Peak. Ella, aparte, fue una exploradora, bueno, geógrafa, exactamente lo interesante del recorrido de estas mujeres, que, como decíamos antes, quiebran con la normalidad de la época, es que, por ejemplo, Anies Mick Peck y Fanny Bullock-Worman fueron activistas del sufragio femenino en Estados Unidos, y todo su recorrido, su trabajo, está muy focalizado también en el empoderamiento femenino, digamos, en esa época, ¿no? Es interesante ver un poco las biografías particulares de cada una de estas mujeres en el montañismo para entender cómo fue el proceso, cómo se fue dando. Bien, sí, en el siglo XX ya, es que aparecen, o sea, el siglo XX va trayendo varias cosas, trae las primeras cordadas femeninas, por ejemplo, como Alice Damesme y Miriam O'Brien, que escalan el cervino, es la primera cordada exclusivamente femenina, después aparecen los récords de ascenso en altura, donde ahí aparece Junko Tabei, la japonesa, que es la primera mujer en ascender al Monte Everest durante esos años, igual hubo un montón de gente ascendiendo a más de 6.000 y 7.000 metros, rompiendo los límites que ya había marcado Fanny en 1906, y lo que tiene Junko también es que en 1992 se convierte en la primera mujer en haber recorrido las cimas más altas de los siete continentes en 1992. Bien, seguimos. Bien, saldamos un poco de los años y nos fuimos también hacia la escalada deportiva, ¿no? Nosotros hicimos esta línea de tiempo, obviamente, digamos, entre medio de cada una de estas figuras que elegimos femeninas, hubo muchísimas más, como dijimos antes, elegimos estas particulares tal vez por las biografías y por los recorridos que tienen. Bueno, Luisa Giovanni es la primera mujer, es italiana, y la primera mujer en alcanzar un grado de 8 a escalada, es un grado técnico. Y bueno, y después está Lynn Hill, que es, bueno, una figura estadounidense, que es una figura muy particular porque logra como en lo que es a nivel técnico en el deporte, logra un quiebre muy particular. Ella libera, libera es cuando, bueno, escala una ruta en en Yosemite, en The Nose, y lo hace, digamos, es algo que no había hecho nadie antes, y ante todos los prejuicios masculinos o sociales, ella lo realiza. Y pasaron muchísimos años, o varios años, hasta que esa ruta se volvió a repetir. Entonces, bueno, ella hace un quiebre en lo que es la actividad, el deporte, la escala deportiva, mostrando que con perseverancia, sobrellevando los prejuicios, se puede alcanzar como estos niveles técnicos. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué elegimos? Bueno, acá justo en el Power, no sé si Paula, vos tenés otro. No, yo, yo. Bueno, y la última que elegimos es Edurne Passavam, que es del País Vasco, que fue la primera mujer en escalar los 14-8.000 en 2010. Hay una entrevista muy interesante de Edurne, que la otra vez estábamos charlando, bueno, varias, pero bueno, justo estábamos charlando en una particular, y ella cuenta un poco cómo fue su recorrido, y cómo ella también, de alguna forma, eligió empoderarse en esta transición que tuvo un montón de dificultades, pero que, bueno, la perseverancia fue lo que la mantuvo como en línea, por así decirlo. Sí, Edurne también destacaba algunas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, la montaña no tiene género, o sea, cualquiera de las personas que salgamos, hombres, mujeres, animales, lo que fuera, en ese medio somos todos iguales, todas las personas somos iguales. nos estamos midiendo con nosotras mismas, no con algo más. Entonces, para ella planteaba esto, ¿no? De que la montaña no tenía género, más allá de lo que, el género se le imponía a las personas con las que ella se iba cruzando, y si había algún tipo de... Bueno, seguimos. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Argentina, Pau? En el siglo XX arrancó el andinismo en Argentina, y empezaron también, no solamente que arrancó, o sea, posiblemente ya había arrancado. El andinismo femenino. Empezó el andinismo femenino, pero a registrarse. A registrarse, tal cual. Ahí tenemos, en 1903, están las primeras ascensiones de los 5.000 acá en Argentina, por ejemplo, el Cerro Tolosa y el Cerro Gemelo, que lo hizo Nadine, loco unine. Pedimos disculpas por todas las pronunciaciones de los apellidos. Después también la tenemos a Luisa Capraro en el 39, que ascendió al tonarro, al trenador. Nelly Frey de Neumeyer, también en el 39 subió a la nin. La primera a la concagua fue en el 40, por Adriana Avance de Link. Y después en 1952 fue la primera argentina que subió a la concagua, que fue Nelly Nohlier. En el 89, también en la zona de la concagua, que está bueno nombrarlo porque es una referente también acá de Chaltén. Caro Codó, junto a su hermano Horacio, fue la primera ascensión de una femenina, exactamente, a la pared sur de la concagua, en la zona de la concagua. Y después, en 1968, empiezan a llegar los primeros ascensos de mujeres acá en la Patagonia. Silvia Metzeltin fue... Silvia hizo de todo por acá. Absolutamente de todo. Hay mucho material que trabajó junto a su compañero, Gino Buscaini, en todo lo que es la zona del San Lorenzo, en Parque Perito Moreno. Bueno, ahí hay un montón de, digamos, trabajo producido. Por eso, hay un montón de reconocimiento de la zona, del Cerro Hermoso, del San Lorenzo, en sus diferentes caras y aritas. Sí, por acá escaló el primer ascenso femenino que lo hizo ella, fue en la Santa Superí, por ejemplo, junto con su compañero. Bien, después tenemos a Romy, bueno, es conocida como Romy Druske, pero es del apellido de Casada, su apellido es Provini Milbur, es la primera mujer en hacer cumbre en el Cerro Fitzroy por la ruta californiana en el año 78. Después tenemos a Silvia Metzeltin y Gino Buscaini, que hacen la primera ascensión de la Cumbre Sur, en el año 86 del Cerro San Lorenzo. Bien, ¿qué más? Después tenemos en el 87 Rosana Manfrini junto a Mauricio Giordani, escala en el Cerro Torre con la ruta Maestri, y también es la primera mujer en obtener el silobro. Lo interesante, por ejemplo, es que el Cerro Fitzroy fue escalado por una cordada completamente masculina en el año 52, y cuántos años pasaron luego para que en el 78 Romy pudiera acceder a la cumbre, ¿no? Y después, recién en el 87, Silvia Fitzpatrick con Brenner, digamos, Silvia Fitzpatrick es la primera mujer en Argentina en alcanzar la cima del Fitzroy. ¿Quién más? Después, bueno, y ahí seguimos numerando, ¿no? Bueno, Talía Lino en el 88, todas estas también fueron cordadas mixtas, ¿no? A Caro Codulla lo nombramos con su ascenso en el Aconcagua, pero la primera cordada 100% femenina que aparece en este cordón es la de Marcelo Antonuti y Patricia Malatesta subiendo a la Ujailor y Yomet por la vía de Aami. Esa es la primera cordada 100% femenina en esta zona. Después tenemos 2004 porque, por ejemplo, Tina Di Batista con Mónica Cambi que escalaron en Fitzroy, la previa fue parte no solamente femenina sino argentina. Sí. Exactamente, la de Mancia Antonuti. Ah, exactamente. Exactamente. Tina Batista y Mónica escalaron en Fitz un año después. Cambi con Dancia Grosek Escalan en Cerro Torre también, dos cordadas femeninas. 2009 Paula Alegre con Oriol hacen el primer ascenso en realidad lo que hacen es Paula Alegre es la primer mujer, que bueno, después vamos a estar charlando o escuchando la entrevista con ella en hacer el ascenso a la ruta fanastía con el Sorofi Roy y luego Milena Gómez y Dortre son la primera cordada femenina que repite, digamos, primera cordada femenina en esa ruta. Siempre pensando que previamente existieron cordadas masculinas en esa instancia. Nosotros lo que hicimos fue recuperar los nombres de las figuras femeninas o de las cordadas absolutamente femeninas también para entender un poco cómo fue el proceso en comparación al acceso que tuvieron las cordadas masculinas. Bueno, después pusimos, nombramos ahí a Cintia Piersabati que es una escaladora referente acá en Argentina en ella, bueno, más allá de sus escaladas acá en la zona del macizo del Fitzroy es una referente en el, digamos, de lo que es el nivel de la escalada deportiva en el mundo. Sí, de hecho logró uno de los niveles grados más altos acá, está escalando 8C, 8C más ya se viene superando pero sí, es una titana. Y bueno, y así hay un montón de nombres más de mujeres que seguramente nos queden afuera pero que no nos queda afuera Wenny que abrió la ruta exactamente junto al Gaby Fava y Roberto Treu fue la apertura a la directa Huarte en la carrera del Cerro Torre. Exactamente. Hay cantidad de cordadas femeninas y de escaladoras ya fueran cordadas femeninas o mixtas que subieron y hicieron cosas impresionantes en todo el macizo del Fitch y del Torre también acá. No solamente escalando sino en travesías y demás. Sabemos que nos den los tiempos como para nombrarlas pero hay un montón. Estaría buenísimo que se empiecen a nombrar. Bueno, y es a partir de todo este recorrido como decíamos que hicimos muy rápidamente desde los inicios de Europa hasta Santa Cruz para entender un poco cuál es el trasfondo del lugar de las guías de alta montaña aquí en Chaltén. Wendy Sánchez y la Rubita o Paula Alegre son dos guías de alta montaña las dos únicas guías en el Parque Nacional en los glaciares. Queremos contarle que también no son muchas más las que están en la Argentina y aún no hay guías de alta montaña UIA que es una certificación internacional. Bueno, está en Argentina. Bien, no sé si querés contar un poquito de Wendy. Wendy es guía de alta montaña en la EPCAM también estudió licenciatura en gestión ambiental nos lo va a contar ahora en la entrevista. Trabaja en el Parque Nacional Los Glaciares aquí en la zona del Chaltén en Aconcagua es escaladora alpinista la nombramos en una de sus rutas recién que hizo conjunto a Gaby Fava y Roberto Trevo. Nació en Resistencia Chaco reside actualmente en Mendoza pero reside en San Juan y durante la temporada reside acá en Santa Cruz. Con solo 32 años cuenta con 15 cumbres en Aconcagua o más de 15 cumbres. Creo que en la edad estamos meditando no sé si justo tiene 32 ahora en este momento. Bueno, con más de 30 años varias cumbres en el Macicio de Ramada en el Mecedario y otros picos y desde ya nuevas rutas en los Macicios del Filtroy y Torres entre... Bueno, y Paula Alegre así damos comienzo a la entrevista es una esquí de alta montaña escaladora esquiadora montañista nació en Mar del Plata y vive entre Chaltén y Calafate hoy actualmente está en Mar del Plata por una lesión que sufrió cursando una de sus certificaciones ha recorrido muchos países ha escalado por muchas partes del mundo así que bueno nada damos comienzo a la entrevista y si tienen alguna pregunta una aclaración para las personas que no desconocen un poco cómo es la formación de guías hay varias escuelas de guías distintas en la Argentina hay algunas que son certificaciones como les fue la AGM hasta hace un par de años que son por módulos y después por ejemplo Weni que estudió en la EPCAM que se encuentra en Mendoza esa escuela es una formación que dura unos dos años y medio y un poco más ¿por qué cuento esto? porque son también trayectorias distintas lo que vamos a escuchar ahora en la entrevista de las dos están también lo que ellas nos cuentan están basadas también en la trayectoria que ellas hicieron para llegar al momento en el que estamos así que bueno escuchamos ahí va a empezar creemos ahí está ¿cómo están? muy bien buenas ¿cómo andan? Paula Alegre ¿cómo andan? bien nosotras las conocemos pero para quienes no las conocen cuéntenos un poco quiénes son qué disfrutan cuáles son sus profesiones no sé quién quiere empezar bien yo soy Paula bueno todos me conocen como la rubita soy guía de alta montaña recién recibida bueno trabajo normalmente en el Chaltén en el Parque Nacional de los Glaciares ya hace alrededor de 10 años que estoy trabajando en este parque y bueno esa es mi profesión aunque ahora actualmente no estoy en el Chaltén por el tema pandémico y también porque tengo una lesión que no me deja trabajar de guía de montaña pero bueno estoy en Mar del Plata trabajando como profesora de educación física bueno mi nombre es Wendy soy de San Juan soy guía de alta montaña de la escuela de Mendoza la Edgan además también soy licenciada en gestión ambiental y normalmente trabajo en Patagonia desde el 2008 que me recibí en Chaltén y acá en Mendoza principalmente en Aconcagua también en Perón de Plata y en San Juan en la comunidad en la zona mercedaria y en el norte de Argentina un poquito también bueno tienen el micrófono apagado Cés es así ahí está teníamos el audio sí bien bueno un poco queríamos que nos cuenten cómo es que empezaron o decidieron empezaron a relacionarse con la montaña por qué eligieron estas actividades y quizás bueno nos cuenten como sus primeras aproximaciones a este ámbito tan como inspirador ¿no? Bueno yo empieza para mí fue muy raro ¿no? porque siendo de Mar del Plata de una ciudad que no tiene nada que ver con la montaña yo empecé a escalar acá en forma deportiva pero yo cuando comencé a escalar enseguida conocí un grupo de chicos que ellos ya solían hacer actividades de montaña y me invitaron y una vez que fui con ellos empecé a conocer lo que era la escalada pero en la montaña y de a poquito fui así como teniendo curiosidad por conocer un poco más empecé yendo Bariloche a escalar y bueno me atraía mucho esto de todo lo que es la actividad en general de la aproximación la escalada llegar a una cumbre bajar volver súper contenta la alegría que me daba poder hacer una cumbre básicamente fue lo que más me llevó a querer continuar y a seguir haciendo cosas cada vez más más exigentes hasta que bueno prácticamente dejé la ciudad de Mar del Plata y me fui a vivir a la Patagonia bueno yo yo crecí en Barrial que es un pueblo en San Juan que está en un valle entre la cordillera y la precordillera y jugaba mucho hockey sobre césped un montón y cuando tenía 15 me lastimé me tuvieron que operar me pusieron clavos en la mano y ahí hice un cursito de montaña con un amigo y básicamente bueno no había tenido nunca esa esa oportunidad de 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 apreciar la montaña de esa manera por más que haya crecido en el pueblo y bueno fue yo empecé con eso más que nada con las montañas con ascensiones con expediciones largas ese verano no sé los 16 me pasé 20 días en el Valle del Colorado que es un lugar ahí hermoso y bueno terminé secundaria empecé la escuela de guía y recién cuando estaba en la mitad de la escuela de guía empecé con la escalada deportiva que bueno después he ido combinando esas dos cosas pero sí así fueron los comienzos y una pregunta ¿no? porque las dos como arrancaron deportivamente quizás probando buscando con amistades y demás metiéndose en la montaña pero que las llevó a elegir como hacer de ese deporte y de eso que estaban disfrutando una profesión ¿en qué momento decían bueno a ver yo quiero trabajar de esto o por qué porque también podrían haber sido haciendo montaña sin volverse guías de montaña sí sí totalmente yo estudié primero estudié educación física dentro de la carrera tuve algunas materias relacionadas al montañismo y ahí comencé a hacer un poco de actividad de montaña pero no sabía que existía la profesión guía de montaña no tenía ni idea que existía esa profesión yo después de haberme recibido empecé a escalar empecé bueno esto a ir a Bariloche pero cuando fui a Chaltén en el 2001 fue la primera vez que conocí la profesión y ahí fue como bueno a ver de qué se trata cómo podría yo llegar a ser guía de montaña y básicamente lo veía también para tener más tiempo y no estar atrapada como estaba hasta ese momento en un ciclo lectivo que duraba todo el año y tenía vacaciones solamente dos meses al año para poder irme a algún lugar a escalar y veía que siendo guía de montaña podías tener mucho más tiempo para poder hacer actividades de montaña así que bueno ahí fue cuando conociendo Chaltén conocí la profesión y decidí irme a Bariloche a hacer la carrera de guía de montaña con la AGM bien yo particularmente cuando empecé a pasarme los veranos ahí terminando el secundario en la montaña en Ancilta en el Ángel Colorado empecé a cruzar con gente que que se dedicaba a esto porteadores guías estudiantes de guía y bueno me iban contando y uno se va entusiasmando y la verdad que cuando terminé el secundario no tenía idea como casi todo el mundo de qué hacer y lo más seguro y lo que más me llamaba la atención era esto y bueno decidí probar ahí va bueno buenísimo y pensando un poco en la carrera como guía y también como montañistas escaladores esquiadoras hay como un referente o referenta que las que las haya inspirado para este recorrido o quizás no no es alguien en particular sino tal vez un hecho una situación algún relato que diga bueno de ahora en más como esté inspirada para este recorrido por esta persona o por un hecho bueno yo cuando estudiaba en el secundario tuve un taller o sea hace muchas años tuve un taller de vida en la naturaleza y en ese taller bueno nos fueron sacando hacíamos todos los meses alguna salida acá por la costa de Mar del Plata un campamento donde nos enseñaban un poquito de orientación hacer una mochila con los materiales que teníamos hacer un fuego sin fósforo sin encendedor era todo así un poco de supervivencia y a fin de año nos fuimos a San Martín de los Andes con ese taller estuvimos 15 días en un campamento haciendo actividades y yo ya ahí fue que mi cabeza hizo como que es esto que me gusta tanto y me acerqué al profesor y le pregunté me acuerdo que tenía que estudiar cuando sea grande para poder hacer esas actividades y bueno él me dijo estudié educación física que dentro de la carrera vas a conocer vas a sí vas a conocer y vas a encontrar la orientación que te gusta y luego apenas empecé la carrera de educación física conocí a Malala que es una súper amiga mía con la cual comencé ella me invitó a escalar ella ya escalaba y ahí bueno ahí comenzó mi actividad y yo como hecho no la verdad que mucho disfrutar el comienzo es como que uno queda fascinado pero como referentes o la verdad que algo que me haya inspirado han sido siempre los amigos el grupo de amigos con el que he compartido amigas y amigos con los que he compartido las diferentes actividades y eso para mí han sido siempre mis motivaciones me parece bueno yo esperaba así como viste que siempre cuando escuchamos en las entrevistas dicen bueno Lynn Hill Lynn Hill no los amigos para mí buenísimo me encantó chicas y considerando que nuestra profesión de guías para cualquiera de nosotras cuando estuvimos estudiando por lo menos la carrera son dos años y medio por ejemplo en la época en Buenos Aires bueno en la GM son distintos módulos que hay creciendo que tardan su tiempo también al principio todas fuimos guías de trekking en cordillera o guías de montaña o guías de trekking ¿no? ustedes también han tenido como esa titulación y después siguieron a ser guías después decidieron ser guías de alta montaña ¿qué las motivó ahora? ¿qué las llevó a querer seguir subiendo de categoría y querer seguir avanzando y creciendo en la carrera? porque es algo también no es algo común por lo general son muy pocas las guías de alta montaña que hay en Argentina de hecho en la AGPM vi que estabas vos bueno y hay otra guía más también en la AGM no hay ninguna guía de alta entonces ¿qué las motivó como también a ser pioneras en ese espacio que es muy de hombres por lo general? yo directamente me recibí con el título es como que no pasé esos procesos es como que uno cursaba yo me empecé en 2006 a cursar y terminé en el 2008 y como que los dos primeros años los hacías como o sea como que en un tercer año fue como esa formación de alta montaña y ya entré como en ese escalón y la verdad que tuve creo que tuve mucha suerte con la gente con la que me formé la gente con la que me capacité la gente con la que me ha tocado mucho trabajar porque recién hace rato leía un poco las preguntas y pensaba en ese punto en ese proceso en ese punto en ese momento del proceso y la verdad que me acordé que los mismos profes me agitaban me agitaban a postularme a ver si podía alcanzar me agitaban a montaña me agitaban a que terminara cierta parte del currículum para entrar y bueno así fue bueno yo me recibí en el 2009 de guía de trekking en cordillera y pasaron muchos años para llegar a animarme a ingresar al curso de guía de alta montaña en un principio cuando me recibí de guía de cordillera en trekking no estaba en mi mente apenas recién en Bariloche existía la carrera de guía de alta montaña o empezaba a ver la primer camada pero bueno yo me acuerdo que trabajaba en el refugio Frey en Bariloche y veía a ciertos guías que traían gente a escalar en Frey y yo ya era un lugar que me sentía que lo controlaba mucho al lugar y como que flasheaba con esto de poder guiar escalada en un lugar así y bueno pero lo veía bastante difícil fue ahí como naciendo algo adentro mío pero creo que nadie me alentó mucho fui yo sola la que en un momento dijo bueno va si querés hacer guiadas de esta magnitud me voy a tener que poner en campaña para reunir todos los requisitos que requiere ingresar a esta carrera y bueno después yo estuve viviendo unos años afuera en otro país donde para poder ejercer el guía de montaña necesitaba tener una titulación mayor a la que yo tenía en ese momento y ahí fue cuando me decidí hacer los cursos de la certificación UIAGM así que es bueno fue así bueno de alguna forma yo creo que con quizás obviamente ustedes también lo ven con los años cada vez hay como más mujeres ocupando distintos espacios ocupando el lugar deporteadoras ocupando el lugar de guías animándose pero bueno creo que de alguna forma también a medida que avanzamos se pone como más complejo o más exigente el nivel técnico el nivel profesional de alguna forma hay cada vez menos guías no hay cada vez menos guías sino que hay menos cantidad de mujeres en estos espacios cuando revisamos con Paula la cantidad de guías mujeres de alta montaña en la Argentina por ejemplo es muy reducido el número entonces bueno ¿por qué creen que se debe esta situación? si es por alguna cuestión en particular si es parte del recorrido ¿qué piensan acerca de eso? Hay un tema muy importante con la mujer que bueno cuando uno decide una profesión y poder continuar la profesión con el tiempo la mujer también tiene que poner como otras cosas en la balanza esto de la maternidad para mí para mi punto de vista no es compatible con nuestra profesión y si uno se dedica a ser guía de montaña creo que es una carrera donde tienes que sacrificar muchas cosas no bueno no todas las mujeres capaz que están predispuestas a eso yo creo que eso es súper importante yo creo que no hay tantas guías mujeres o guías de alta quizás porque el número de mujeres en la montaña sigue siendo mucho menor hablando de montañistas o de escaladores o de esquiadoras creo que todavía son un montón los chicos bueno hoy por hoy igual estamos viendo cada vez más chicas por ejemplo en la pared escalando pero en las montañas seguimos siendo un número reducido si bien ha aumentado un montón en los últimos 10 años para mí porque lo veo y veo chicas haciendo cosas increíbles por todos lados creo que igual seguimos siendo pocas creo que tiene que ver un poco con eso y un poco con animarnos también a muchas cosas no decía esto de que quizás animarnos a ocupar otros espacios que históricamente quizás estuvieron como relegado los hombres entonces bueno es un proceso un poco más largo y tiene que ver con esto de poder ocupar espacios que son de alguna forma de empoderamiento porque ocupamos lugares guiando con el manejo de grupos haciéndonos cargos de un montón de cuestiones que tal vez históricamente siempre estuvimos más relegadas entonces bueno quizás también es un proceso que va a llevar un tiempo pero bueno quizás de alguna forma se está concretando sí y viéndolo un poco relacionado a eso yo lo que veo acá por ejemplo en los senderos es que sí somos un montón de guías mujeres normalmente en las convencionales pero en las excursiones que no dependen tanto tecnicismo tal vez pero sí veo que se empieza a reducir el número de mujeres laburando cuando empiezan a hacer las cosas más técnicas porque si bien acá no tenemos una diferencia de salarios o sea tanto hombres como mujeres cobramos lo mismo pero al momento ustedes que son guías de altas de acercarse a hacer algún laburo más técnico ¿han percibido algo en algún momento o siempre han trabajado de forma normal como a cualquier compañero de la misma categoría? Yo la verdad que tengo como no dos posturas pero dos sensaciones diferentes dependiendo de los lugares donde he trabajado en Patagonia sí lo he percibido un montón pero me di cuenta que es una percepción que no ha sido por ser mujer sino por ser de la escuela de ellas de Mendoza como que en Patagonia sentí como esa diferencia muy grande que primero llamaban a los guías guía después quizás al Mecha del Gaby que quedan guías de alta de Mendoza y después a mí pero esa es la sensación solamente la he tenido en Chaltén acá en Mendoza o en otros lugares donde he trabajado la verdad que no lo sentí nunca de hecho no sé tuve la suerte de tener siempre grupos de trabajo compañeros de trabajo acá o en el norte de Argentina o en San Juan digo acá porque estoy viviendo en Mendoza en este momento y jefes acá en Mendoza también que nunca hicieron como una diferencia entre hombre y mujer y o sea a los 21 me mandaron a guiar grupos de 14 personas a la cumbre de la concagua no lo sentí acá sí lo sentí en el sur lo sentí por ser mujer y lo sentí por ser guía de escuela de Mendoza si es algo que suele pasar a mí ya pasó sin ser guía de alta por ser guía de la escuela de Buenos Aires por ejemplo tal cual y Rubi sí bueno yo mayormente mi trabajo de guía es en Chaltén y desde un principio sentí que hay un hay una especie de competencia esto de a ver de qué escuela sos un poco si sos mujer también está muy no sé todavía falta bastante ver percibir a la mujer como en el rol del guía de montaña yo personalmente al estar formándome me siento muy observada pero demasiado cosa que a veces no entiendo por qué porque no debería ser totalmente lo contrario como alentador ver a alguien que se está formando y la verdad que lo siento totalmente al revés cuesta todavía en el círculo de los guías poder aceptar me parece el rol femenino en la profesión sí nosotras te alentamos rubia gracias gracias de alta montaña mujeres bueno ustedes capaz que están al tanto que el año pasado se estuvo trabajando la ley de IA la está trabajando la GM junto a otras instituciones también cosa que celebramos que nos parece fantástico y de pronto la GM así como otras instituciones les llevó ese texto para rever una observación que hicimos desde acá fue el lenguaje aplicado a la ley que estaban a esta legislación que estaban armando con perspectiva de género y tratar de incluir un lenguaje no sexista a esa ley que estaba pariéndose ya desde el vamos cositas ni siquiera hay un montón de herramientas hoy en el 2021 como para hacer un lenguaje que también nos libere de estereotipos porque de pronto en la ley se encontraban los guías los profesionales y si bien ya estamos acostumbradas ya todas tenemos más de 30 hoy en día hay cosas como que también empezar a frenar aprovechando que tenemos las herramientas de decir bueno puedes usar las personas profesionales o directamente sacar los artículos hablar de guías de montaña entonces nos permite como sentirnos más incluidas no solamente a nosotras sino a todas las generaciones y todas las personas que quieran acceder a esta montaña y nos vean como el estereotipo del guía el superior hombre y hablando solamente del género entonces la pregunta sería como que recuerdan ustedes basándose justamente en esta perspectiva de género alguna situación que se hayan sentido como desvalorizadas hablando particularmente de perspectiva de género como teniendo este concepto ahora en sus cabezas sí a mí me pasó muchas veces de ir a escalar con compañeros varones y al bajar de la vía estar en una situación de festejo de preguntar gente que se acerca y pregunta cómo le fue qué tal el largo clave bueno a mí me pasó muchas veces que a mí no me lo preguntan se lo preguntan todo a mi compañero es como miran a él cómo le fue qué hiciste cómo hiciste tan largo yo estoy como ignorada totalmente como si yo no sé hubiese ido ahí me hubiesen arrastrado por la vía eso me ha pasado muchas veces si yo particularmente como les decía sí sentí un poco esas diferencias ahí en Chaltén igual que la Ruby pero ay me apareció un cartelito puede ser nada que ver a esa precio y y después la verdad que acá y en otro lugar donde he trabajado saliendo de de Chaltén nunca sentí eso con compañeros o con con jefes y con laburos pero a veces sí lo he sentido con algunos clientes nada típica de ir a buscarlos al aeropuerto ruso gigante dos metros yo petiza chiquita chiquita viste esos primeros dos días que me cuesta como ganarme esa confianza o que me miren como diciendo y vos quién sos y yo te llevo a la montaña no pero sí me llevas al hotel pero quién me lleva no soy la guía me ha costado un montón de veces y bueno también me empecé también muy muy chica a trabajar pero bueno eso se pasa inmediatamente en el primer día adentro de la montaña adentro de la montaña ya como que relajas como que la gente relaja y bueno después después nunca he tenido un problema así de pero sí me doy cuenta aunque no me lo han dicho me doy cuenta y también es una cuestión incluso sociocultural hay países que tienen una cultura machista muy fuerte y en esto de que hablamos bueno si han sentido situaciones manchichas y demás pienso como mujeres qué qué es lo que le podemos aportar a la a la profesión no digo para un poco de construir esta mirada del guía que es hombre entonces bueno como mujeres qué qué podemos aportar que está bueno que 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 los demás sepan acerca de nuestro trabajo como mujeres qué lo importante no yo creo que sería bueno que nada trabajar y que motivar que cada vez haya más chicas ¿no? en esta profesión para que se dé como dinámico esto de que haya más chicas que los hombres perciban también que hay más mujeres que la mujer también puede cumplir el mismo rol como en otras profesiones ¿no? no nadie es el superhéroe que esto existe mucho en la montaña ¿no? a ver quién puede más quién alcanza más cumbres o quién sube y después se tiran para pente entonces para mí hay que englobar a todos y a todas estamos cumpliendo una profesión igual con el mismo derecho las mismas responsabilidades que el hombre y bueno ojalá hayan más chicas así esto se da de forma más fácil si yo comparto lo que decís Rubi de que hay que motivarnos mucho entre mujeres me parece re importante alentarnos porque creo creo que tanto mujeres como hombres tenemos diferentes capacidades habilidades para el trabajo en la montaña pero me gusta mucho también hablar de grupos de trabajo más allá de hombres mujeres me gusta hablar de vos yo ella él creo que todos tenemos diferentes porque somos diferentes personas con diferentes personalidades y todos podemos hacer aportes positivos y copados y no todos deberíamos tener las mismas capacidades o habilidades entonces me gusta esa mezcla y me gustan esas combinaciones y que den resultados positivos creo que sí hay que motivar mucho a las chicas a las mujeres porque yo considero que muchas de nosotras tenemos una capacidad de lectura de la gente que quizás los chicos no la tienen mucha sensibilidad a la hora de trabajar con la gente son diferentes habilidades y están buenas las combinaciones totalmente de acuerdo ambas están hoy o ya hace un tiempo con proyectos personales y por lo que vi las dos están trabajando con mujeres con grupos de mujeres puede ser sí más o menos bueno cuéntenos un poquito por qué orientaron justamente en la urra grupos de mujeres bueno yo en realidad justo estoy me contactaron hace unos meses para dar unos talleres de iniciación al montañismo invernal y de un grupito más avanzado yo en realidad no fue como no es como mi proyecto solo que estoy trabajando para ese proyecto que es de una organización que se llama mujer montaña que trata de empoderar a la mujer y la verdad que me encantó la propuesta y me enganché pero bueno no es mi proyecto particular solamente estoy como trabajando en eso y después este verano estuve haciendo unas guiadas en el mercedario y lo hice con amigas primero porque las adoro y hace un tiempo que no las veía así que les propuse había que buscar otros días y les propuse trabajar a ellas buenísimo Rubi con tu empresa que tiene ese nombre tan patagónica no tengo una empresa me inventé un logo que se llama Patagonia Woman está un poco esto para motivar a las chicas básicamente fue como mi idea fue no armar un grupo de guías que estaría buenísimo también pero fue algo más de esto de la representación femenina dentro de la actividad ese es el sentido del logo pero bueno estaría buenísimo hacer trabajos con chicas es súper divertido a mí me encanta pero bueno a los hombres les cuesta aceptar todo esto ya tuve un inconveniente hace dos años en Mariloche que con una amiga que tiene una certificación de guía de esquí quisimos montar unas salidas de esquí de travesía para chicas y bueno los guías no estuvieron de acuerdo con esta salida así que nos boicotearon nuestro proyecto ah bueno nos vino abajo no sabía claro sí sí es algo un punto para tenerlo en cuenta que una está motivada formándose intentando salir a hacer actividades en el campo laboral para la cual una se está formando no es que lo estoy inventando con compañera que también tiene una certificación no y bueno nada no tuvimos éxito bueno gracias a que los guías sexo masculino se pusieron bastante de acuerdo para para boicotear nuestro proyecto bueno yo creo que un poco de esta situación es como esto que hablábamos antes de poder ganar espacio empoderarnos y de alguna forma es un tiro y aflojo como algunas cosas digamos positivas tiene un montón pero también nos encontramos con ciertas cuestiones como negativas que nos hace como volver hacia atrás y bueno y replantearnos pero el punto es esto que decían antes poder igual estar motivada y seguir adelante y decir bueno tenemos que ganar espacios tenemos que empoderarnos y lograr más guías de alta montaña o más guías de montaña más mujeres en la montaña más allá de estas cuestiones que que todo toda situación de ganar espacio genera esto ¿no? como un tire y afloje nos quedan así unos minutitos nada más creo que tres cuatro minutos y ya termina así que lo que si bien quedaron varias preguntas de bien el tintero que ya serán en otro momento claro como para cerrar cuéntenos los otros proyectos que tienen por un lado así brevemente y ¿cómo se ven a futuro? ¿en qué sueñan? ¿qué se imaginan de acá 20 años? muy cortito que contarlo cortito la verdad yo no me imagino la vida sin esta forma de vida porque creo que es lo que más conozco y lo que he hecho los últimos 15 años que la mitad de mi vida entonces la verdad que nada ojalá que en la misma escalando y subiendo montaña ojalá trabajando un poco también pero me imagino así de acá 20 años ¿y próximos proyectos que tengas o proyectos actuales aparte del grupo de mujeres de mujeres montañas? bueno tengo ganas de hacer otras espes al mercedario todo depende de la pandemia y la situación en el país y en el mundo pero bueno sí armando cursos cursos de tradicional expediciones bien bien después te vamos a pedir el contacto así ya lo ponemos al terminar el video Rubi ¿qué te imaginás? bueno yo como gran deseo en este momento quisiera recuperar la lesión que tengo en mi rodilla para poder volver a la montaña ese es lo que más deseo y sé que me va a costar porque es una lesión muy grande así que voy a tardar un tiempo en volver fuerte Rubi que sea rápido vamos a inventar algo para que haya un backup económico para guías lesionadas lesionadas embarazadas embarazados los que fueron tenemos que cuidarnos la profesión de alguna forma y si no inventarla porque no hay nada que nos dé un backup en realidad en nuestra profesión no hay nada accidentes y bueno también obviamente que nosotros tanto hombres como mujeres llegar hasta los 60 o más o poder pasar los 60 guiando no sé no sé quienes llegan pero bueno bueno creo que se va a cortar en cualquier momento bueno gracias chicas no pasamos las fotos no pasamos las fotos porque estuvo muy entretenida después las vamos a pasar así que vamos a terminar muchas gracias muchas gracias por por ser inspiración sí para el resto de las vidas sí muchas gracias gracias por hacer esto para las chicas bueno un beso suerte adiós bueno esperamos que hayan disfrutado de la entrevista que le hicimos a Paula y a Wenny tanto como nosotras al menos para nosotras los que nos deja ver un poco esta entrevista es que pasaron más de 100 años y hay ciertas cosas que se siguen manteniendo no todo el tiempo pero hay ciertos patrones que se siguen repitiendo en relación al género ¿no? sí también que queríamos recuperar que bueno estas son dos visiones o son dos realidades particulares creemos que el universo de en general pero bueno en este momento estamos hablando de los guías y del montañismo es muy heterogéneo y que estas dos miradas no las consideramos las únicas pero es interesante traerlo a colación para empezar a pensar bueno qué es lo que pasa qué es lo que está pasando y que cada una de estas particularidades conforman este universo del montañismo o el universo de los guías y las guías y empezar a reflexionar cómo podemos mejorar ¿no? cómo podemos pararnos de otra forma y también nosotras como guías mujeres qué estamos haciendo para reproducir un poco estos comportamientos machistas estas situaciones que comentaba Paula o que comentaba Wendy con respecto a los clientes bueno y nosotras qué hacemos con eso cómo nos paramos cómo lo repensamos cómo nos manejamos con nuestros compañeros porque esto no se trata tanto de el punto no es guías hombres guías mujeres no el punto es llegar a poder trabajar a hacer un grupo de trabajo y donde lo más importante sea el respeto en ese grupo de trabajo y donde se pueda trabajar de manera conjunta más allá de las diferencias de género diferencias de sexo etcétera ¿no? cómo nos paramos ante el otro y cómo logramos mejorar ¿no? esa relación sí en lo laboral y en lo cotidiano también porque hay pequeñas cosas que volvemos a lo mismo hoy 2021 si no me nombrás en algo si hablás siempre un masculino a mí me estás invisibilizando a la mujer o a las otras géneros recuperamos algo como una frase para mí muy importante es que bueno el montañismo no es ni masculino ni femenino sino que la montaña en su estado más natural uy no te caigas la montaña en su estado más natural es como que nos pone en estado de igualdad ¿no? ante la montaña somos seres humanos y y de alguna forma se desdibujan esas diferencias y decía bueno como que en realidad en ese estado natural no de conexión con la montaña lo que nos gusta somos seres más libres entonces como recuperar ese espacio que es emancipador para todos y dejar de como desdibujar un poco estas diferencias o trabajar para poder modificarlas dejemos que nos siga lebrando este espacio y no nos pongamos trabas totalmente bueno creo que ya son 7 y 10 nos pasamos un poco estuvimos tratando de contestar los mensajes por el chat las preguntas las preguntas también que fueron surgiendo que les propusimos que las hagan en un principio desde el chat y algunas tal vez fueron premeditadas y se fueron respondiendo a lo largo de la entrevista también entonces las dejamos ahí que vayan si alguien más tiene alguna pregunta en este momento la puede hacer y si no se las contestamos después en el chat les dejamos los contactos tanto de Wenny como de como de Paula de la Rubita para quienes quieran contactarla para salir a caminar o para lo que sea exactamente esperamos que haya más guías y más mujeres como viene sucediendo en todo lo que es el deporte de montaña igualmente bueno también podemos contestar las preguntas que sigan por el facebook live porque está ahí en chat así que podemos hacerlo desde ahí bien y para finalizar la charla agradecemos a las dos disertantes que somos nosotras gracias Paula agradecemos a las personas asistentes y a nuestras entrevistadas también nuevamente y a la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz y les recordamos a todas las personas que están observándonos que las siguientes charlas son el viernes días pioneros con el link de experiencias ya lo van a pasar en la página de Isaac y el sábado como edición especial está el aniversario del Club del Agro Argentino o sea como para que también se enganchen en estas charlas bueno gracias a todos gracias a todos todas y todos gracias Julieta y bueno nada nos vemos hasta la próxima sigamos repensándonos y creciendo adiós muchas gracias gracias a todos una chica salió bárbaro ahí dejó de transmitir ya en el Facebook ahí genial sí cantó salió espectacular bueno pensamos que tal vez no tanto así que buenísimo buenísimo que gustó bueno escuchar estas experiencias bueno bien sí teníamos invitadas afuera Branca y Galatea también que nos hacían la música de fondo para quienes quieran conocerla y tocaron la puerta también claro tocaron la puerta vinieron a buscar unas botas de esquí también bueno cosas que pasan que no pasan tal cual bueno chicas muchísimas gracias gracias después cuídate a todos bueno gracias gracias ¡Gracias!